Muy buenas a todos señores, señoritas animales y lo que hay por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Kingdoms of Amalurri Reconin Fuera de grabación he estado entrenando señores, así que tenemos que subir de nivel otra vez Y vamos a hacer esto, por supuesto Y ahora, a ver, aquí ya que me pongo, porque realmente no sé que ponerme Eh, esto de momento no lo puedo utilizar, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto Bueno, y de aquí de momento no quiero utilizar nada Tu musculatura y un excelente sentido del equilibrio consiguen que seas tremendamente eficaz con el poderoso martillo Este a lo mejor aumenta la velocidad, eh, a partir de ahora con los martillos A ver, el manduela y el martillo, voy a poner esto Me lo quito de encima, tío Y ya está, vale, bueno, vamos a hacer esta misión Grito de asalto, mata a los chamanes setín, que los tenemos cerquita Y bueno, aquí han aparecido movimientos O sea, ataca con la espada larga mientras bloqueas para agacharte ante ataques de enemigos y responder con un tajo Joder, no parece fácil, eh, hacerlo Sí, buf, hostia Esto en algún momento me gustaría hacerlo, eh Bueno, ya lo estamos viendo ahí Quizá más adelante empecemos a utilizar martillos también Lo que pasa es que de momento es muy pronto, porque son súper lentos Bueno, ya iremos viendo hoy O sea, es... A ver cómo es No, es que hago... Bueno, a lo mejor si lo estoy utilizando No sé, bueno, vamos a continuar Deberíamos utilizar un poco más el escudo también Vamos a ver si acabamos con ese cerdo Hostia Cuidado, cerdo Joder, tu puñetera mierda A ver, ansir Fuera, cerdo Ahí estamos Le pillamos la espalda y se acabó Ahí estamos Jeje, amigo 585 Casi un... casi mil... Iba a decir un millón Casi mil... Monedas de oro, macho Locura Bueno, vamos a continuar Tengo dos sitios a los que ir Uno es por aquí Aunque no puedo... Poner... Ahora Bueno, por ahí está Vamos a intentar llegar hasta allí Hay dos piedras que encontré fuera de grabación Y que quiero... Pues... Activar Y también hay otras dos Que están lejos En otro sitio Que no sé si iremos hoy Pero... Ya iremos Por lo menos sé dónde están Por lo menos Sé dónde están Vale, aquí hay un puente Que me da igual Bueno, fuera de grabación También voy consiguiendo Si encuentro algún cofre Lo abro Por supuesto Casi que no encuentro nada Impresionante Más allá del dinero Y armas para vender O sea que No pasa nada Pero así lo hago yo Y... Si encuentro algo De... De color... Morado O de color amarillo Os lo enseño Si no se me olvida, claro Aquí tenemos esto Es que necesito curarme A ver, trozo de mierda Es que este cerdo Me está atacando Es que este cerdo Me está atacando Es puñetero lobo este Quiero quitármelo de encima El mero geste Va a ser jodido Que venga el lobo Que venga el lobo Joder, me lanza toda la mierda Nada, es que no Me queda solo Mira, voy a intentar Cagarme en tu puñetera vida Voy a intentar activar Tenemos la rueda esta Tengo aquí poción de fuerza mayor Vamos a utilizarla Por ejemplo Que dura un minuto Tendría que haberme la puesto Cuando estaba cerca de ellos Pero bueno, es un error Dale No Dale coño Mero El mero, mero Venga, pringao Pintamonas Bueno, pues ya está Mitones de seda Nada Una caca Bueno Pues ya está Las noticias a la torre de Sheldring Sí, ya Ya veremos las noticias Ahora vamos a disipar esto Bien Vale Hábito de seda en bruto Nada Me imagino Y esto me imagino que nada Correcto Nada Literalmente Nada Ahora tenemos que venir aquí Porque aquí está la otra Joder No sé por qué hay algunos sitios En los que no me deja Fijar nada Bueno Tenemos que llegar hasta allí Que hay otra piedra Y la quiero Activar Hay que activarla ya Me encanta el agua Está de verdad Lo digo siempre Está muy Muy bien hecha Me parece Un magistral Y hay más Misiones por aquí Aunque sean secundarias Que vamos a hacer Están cerca de aquí Pero quiero activar la piedra Y quitarmela de encima Me pica la espalda Joder Vale Está ahí arriba Un remojón Un chapuzón Viene bien Vale Antes de nada Vamos a ver El siguiente lugar Vamos a intentar Venir aquí Claro Lo que tú digas Si lo dices tú Es verdad Bueno Pero ya sabéis Que ir activando Esas piedras Es importante De cara al futuro Porque Uy De cara al futuro Porque Si activamos Todas las piedras De una misma zona Pues conseguiremos Una mejora Temporal O sea permanente Tía Bueno bueno Y tan bruto Odio tío Que me intento Poner el escudo Y no se lo pone Rápidamente Vale Ahí he utilizado El escudo Y saco más vida Vale Puede ser muy bueno El amuleto de Imelda Aquí está Regresa con Enkonex Vale Ahí está Enkonex Y esto es Dela ¿Qué cojones Será esto? Voy a mirar Que claro Ya sabéis Que tenemos misiones Y seguramente Ni recordemos ¿Qué eran? Hostia Que aquí hay otra piedra Esto sí que No lo sabía A ver aquí ¿Qué hay? Aquí no hay nada Sí Aquí ya habíamos estado Hostia A ver esto Ahora Gran historia A ver Nada Un momento Eso Ahora miro eso Porque Guadaña Hostia Chaval Hostia Tiene más daño físico Solo pierde esto De uno Pero tiene Todo mejor O sea Guadaña de tormenta Es mejor Que ojos del dragón Sí Equipar Vale Un momento Basura 35 de daño Hielo Vale Báculo del aprendiz Fuera Y basura Quitar Quitar de la basura Sí Tenemos algo Que hace más daño Hielo Y el que tenemos Ahora de arma secundaria ¿Qué era? O sea Que tenía rayo ¿No? Sí 22 de daño De rayo Más todo eso Que leís ahí Buah Qué tremendo Tío Qué bien Y tiene más daño físico Así que eso es importante Ahora vamos a Continuar Y vamos a Venir aquí No No te desvíes Hemos encontrado esto De milagro Pero bueno Mejor para nosotros No me has dado Globo Pringado Pringado Vale Los enemigos así poderosos Suelen tener casi siempre Algo para saquear Es lo que me Lo que me estoy fijando Monedas Ribete Uy Chakams potentes No Este ya es otra cosa Este baja un poco el nivel No, no, no A ver esto De lag Pero aquí ya habíamos Vale Vamos a continuar Oye que tengo ganas Ya de ver Alguna mazmorra Puede ser, eh Puede que sea una leyenda Y estemos soñando Ten cuidado Uff Tiene mala pinta Cuidado Que este está loco Vale Aquí ya podría Ahora no Porque solo quedan lobos Y la verdad es que Cuando solo quedan lobos No merece la pena Pero ya Podríamos utilizar Pronto Ese poder De la barra morada De entrar en modo salvaje Vale Aquí hay diferentes caminos Vale Vamos a mirar, eh Vamos por el otro lado No sé cuál es el mejor camino Ni cuál es el principal Pero Vamos a ir viendo Es importante Incluso hay que mirar Aunque ya hemos bajado Por el otro lado Hay que revisar este A ver si hay algún cofre Porque antes Hemos encontrado ese cofre Esa pila de no sé qué Y mira Hemos encontrado algo bueno Qué sitio Vamos a ir por este camino Yo creo que es por el otro Así que A ver Cerdos Bien ahí Pringados Cuidado Este está loco Ya está Genial ¿Qué es esto? Un cofre A ver Guantes Es mejor Pero solo baja Sube uno esto, eh Y este Nos da 30 de salud Y ahora mismo de salud Como no tenemos tantas pociones Yo creo que me quedo con este Con el que ya tenía Este No está mal, eh Pero no es mejor Pero Se acerca a lo que tenemos Vale, aquí hay que disipar Muy fácil, vale Mejor Uno, dos, tres Vale Espadas Nada Capucha Nada Bueno Ya lo iremos vendiendo todo Porque tenemos bastante pasta ya Gracias a esa habilidad de conseguir más oro por el mundo también Uf, cuidado, eh Vale Tenemos pendiente Esto, tío Yo es que Me rayo Recuperar los artefactos Voy a ir para atrás Porque creo que es una misión secundaria Es una misión secundaria No forma parte de esta misión Y hay una puerta oculta Y yo creo que Este es el camino principal, eh Míralo El otro se ha ido para atrás Espérate, chaval Que yo quiero revisar esto Me parece importante Y antes de seguir avanzando Y dejarlo ahí Lo hacemos ya Lo hago ya Y se hace ya Y se acabó Joder Porque voy a estar Con la cabeza pensando ¿Qué coño hay aquí? Bueno, aquí tenemos a Curto Kicks Tengo una idea Es el momento, eh Para hacer esto Nadie tiene que Tener ninguna duda De que es el momento Y de hecho Voy a intentar acabar con ellos Voy a intentar hacerle a este la F A ver qué coño he de usar El espacio Toma Genial 2000 de experiencia Tío Sí, sí Justo ese Estupendo Pues mira, oye Nos hemos quitado de encima Esta también Vale, una puerta oculta aquí Y ahí hay un cofre A ver, hay una puerta oculta No la puedo activar No lo acabo de entender No lo entiendo Hostia Ahí arriba Debe ser, eh Ahí arriba El problema es ¿Cómo coño Llego yo? Buah, en algún momento Se tendrá que hacer algo ahí A no ser que yo obtenga la opción De activar algo Voy a ver si con el arco Puedo hacer algo Porque Voy a probar una cosa Solo por probar Porque ya que estoy aquí A ver No sé No, coño ¿Qué haces? Ahora Ay, Dios mío Me estoy equivocando No puedo hacer No tiene sentido Estaba claro Pero hay algo aquí, tío Y esto me raya Me raya porque no No sé cómo coño Hacerlo A lo mejor más adelante Ahí, desde ahí Desde ahí, tío A lo mejor tengo que dar la vuelta Vamos a continuar Pero bueno, esto está pendiente En algún momento Quizá averigüemos ¿Qué hay que hacer? Pero por ahora Vamos a continuar Porque si no Nos quedamos ahí Y no hacemos nada Pues seguramente Ni podamos hacerlo A ver el pringado aquel Que tiene prisa Me gustaría que se pudiera correr Todavía más Pero bueno No vamos a pedir mucho más Simplemente Continuamos A ver Amigo Que te veo con prisas Joder No se te puede dejar solo Es que veo sombras en la pared Vale Cuidado Que oigo combate Nada Armadura de cuero tachonado Nada Cuidado Está en peligro Tiene ganas de estar en peligro Creo A ver Trozo de mierda No creo que lo maten Me voy a tomar por culo, tío Pero dale Venga, pinta mona A la mierda Cerdo Esto es lo que yo quería Joder Una poción curativa Es que Me estoy quedando sin pociones Macho Y cada vez más rápido Mandoble de la matanza Lo malo es que la velocidad Es lenta 59 de daño físico El que tengo ¿Qué es? No tengo ya, ¿no? Ni de coña, macho Esto es una locura A la basura El que tenemos Es tremendo Mirad eso Qué guapo, ¿no? No sé qué es Pero Como mola Da un poco de mal rollo El sitio Vale Este me lo voy a Fundir Hostia Pues a lo mejor no Menuda trampa Pícaro Necesito Necesito Más pociones Me estoy quedando Sin A ver Menos mal que no estoy solo A ver Que me está jodiendo Al compañero Que por lo visto No es capaz de derrotar A nadie Hora de beber Vale Este fuera Hay un poquito De dinero Solo tres Genial Oye Y aquí ya consigo Más que en todo eso De antes Increíble A ver Corteza Halo Y espada larga No voy a revisarla Más adelante También podremos Aprovechar los materiales En la forja Pues para crear Herramientas Supongo Para engarzar armas Y todo eso Sí, bueno Ya llegará el momento De beber Chaval Tú ahora Relájate Compórtate Hostia Hostia Que no la había matado Al cerdo Guanteletes Incondicionales Es mejor Mucho mejor Pierdo salud Pero tengo Más 20% De eficacia De bloqueo Y más defensa Equipar Guanteletes Del caballero Fuera Pierdo salud Pero merece la pena De verdad Aunque aquí tenemos otro Vale, este fuera Que es mejor incluso Vale, ya me lo puedo poner Porque ya tengo poder 19 Pues nada, chavales No se hable más Entonces si me puedo poner ese Me puedo poner este Hostia, es que Es que Es que Es que Perdemos 19 de armadura Pero ganamos Defensa Es que realmente No sé cuánta diferencia Hay entre una cosa Y la otra Pero Grevas protegidas Lo mismo digo Este a la basura Y me quedo con este Pierdo más 30 De salud también Joder Pero puedo ponerme Ya este escudo Buah, aquí lo ganamos Todo, tío Joder, que bien Ahora sí que Estamos mucho mejor Diría yo Que pedazo de escudo Tío, mirad Que guapada, ¿no? Bueno, vamos a continuar Ahora se supone Que somos Más Rocosos Más férreos Bufa, aquí Cuidado A ver, cerdo Un trozo de mierda Me están tocando Los cojones Ya Mata uno, tío Venga, vamos Es que es importante Atacar desde el escudo Tío Maldito cerdo Vale Arco largo Nada Vamos Vamos ahí Hostia Menuda zonita Era esta Esta era una zona Ya complicadita, eh Un poquito Complicadita Pero nada Que se nos Tenga que resistir Digo yo No me fío De nada Pero Y hay algunas Mazmorras Que siento Como que va Ralentizadito, eh Martillo gélido Hostia Nada Fuera Calzas del erudito No Nada Dentro de nada Habrá que empezar a destruir Ya objetos No se han encontrado Cagadas Vale A ver por aquí No Pues habrá que continuar No se cuanto de largo Será esto Pero hay que hacerlo Señores Vamos a ver Llegamos a otra zona Amplia Cuidado Este va Este 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 Tiene prisa Vamos a ir Joder No, no Espérate Que allí hay Meneo Se pegan entre ellos Hay que aprovecharlo Vale Bien Ya tengo la barra morada Llena otra vez Hay que aprovechar Que se pegan entre ellos Hay que aprovechar Mucho eso Porque así La experiencia Además es nuestra Vale Aquí hay un cofre Curioso Espada larga Potente Cetro brillante Cuidado Porque Vale Ya no tenemos espacio Que rabia Quiero quitar La mayor cagada Que tenga Destruirla Joder Es que El arco este Uff Me da rabia Porque es igualmente Bueno A ver esto 40 Este no tenía nada Y este tampoco Bueno 195 Igualmente está bastante bien Pero es que ahora Al destruir También gano más También es eso Por la habilidad Vale Que se Que me está señalando aquí Vale No Que dices Ya no me vas a guiar más Me vas a dejar solo No me jodas No seas cerdo Tío No 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 Vale bien Míralo Me viene a ayudar Voy a intentar Utilizar esto Hay que aprovechar Es que este Tiene mucha vida Mucho ataque Mucha defensa Menuda chetada A ver Tendría que haber utilizado Lo de la experiencia Pero se me olvida Toma Hay que conseguir El 100% Mira Subimos de nivel A ver Un momento Si Pues He cambiado el destino ¿Verdad? Joder Intentó matarnos Vale Pues Ya lo haremos Vamos a subir de nivel Eso lo primerito Y me quito de encima Ya el tema de mercantil Y ahora tenemos Otras tres Aquí Ejen Claro Ese es el problema Mira Voy a empezar A utilizar esto También Con el tema Del escudo Un punto Disponible Ahí vale Confirmar De momento Así lo dejamos Confirmar Pues genial Oye Estoy contento Estoy contento Muy contento Eso de la barra morada Hay que utilizarlo En estos momentos Cuando hay un enemigo Duro delante Porque así lo reventamos Es el momento Para hacerlo Aquí tiene mala pinta Esto Vale Nosotros venimos De aquí Vamos a mirar Primero a la derecha Luego a la izquierda Tiene que haber algo Interesante Aquí dentro Uff Interesante Tiene buena pinta Esto Tiene buena pinta Poción Además Eso es lo que quiero Lo que pasa es que ya El inventario Vale Cuidado aquí Uno Uff No me da tiempo Vete a la mierda Esto es muy difícil Tío Hábito de seda Voy a tirar A destruir Alguna chorrada Lo La tontería más grande Esto Me da rabia Pero Hay que ir destruyendo Coraza Hostia Esto no Esto hay que venderlo Tío Esto sí Esto es una auténtica cagada Incluso esto O esto No, esto no Báculo del aprendiz Fuera Ay, señor No has logrado disipar la barrera Y te quitan mucha vida Malditos cerdos Bueno, vamos a ir hacia allí A ver qué encontramos A ver si llegamos a la zona de antes ¿Con qué me choco, macho? Qué lugar A ver Coraza de ludito Cuidado que estoy viendo algo interesante ahí Collar tribal Bueno, bueno, bueno Yo tengo este Pero el otro ya es mejor Uff Mucho mejor Equipar Voy a quitar la piedra de la esperanza Bueno, eso Todo eso Lo dejaré en mi casa En el cofre En el baúl Que me hace ilusión Vale, aquí tenemos esto Es que todo lo que sea de color morado Y de color amarillo No sé Me gusta mantenerlo Para que se sepa Que en algún momento Ha pasado por mí No sé Es una chorrada a lo mejor Es como coleccionable Coleccionista Mira el tonto ese Que me está Venga, dormir Pintamonas Vale, aquí nada más ¿No? No Bueno, estamos cerca Yo creo que de la salida Este tío tiene prisa Por salir Se nota que tiene prisa Y ahí está No sé si él Hubiera podido escapar Antes cuando apareció El enemigo ese No sé si habría sido Algo diferente Pero bueno Teatro del Sino Joder Que gigantesco Y que guapo Está muy guay Esta zona Hostia Joder Atacando por la espalda Cobarde Otra vez El tonto ese Siempre tengo que Pero dale tío Joder Que tonto eres Tengo que atacar Desde el escudo Que lo digo Y no lo hago Venga A dormir Se ha caído Pringao Bueno Pues genial Oye Cuidado por aquí Que puede haber un cofre Secreto en algún lado Y no es ninguna tontería Lo que digo No Hay que tener Mucho cuidado Mucho ojo Y mucha precaución Cautela y sigilo Hay que ir Tranquilo Vale Vamos a ver Como mola eh La mazmorra Teatro del Sino Uff Buah Yo no se eh Cuanto va a durar Hacer todo esto Jaja Niscarus Bueno vamos a intentar Hacerlo Esta es una misión Larga eh Bueno 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 si Venga pringao Otra victoria Correcto Menos mal Que se ha caído el Pero ha dejado El botín Porque si no Mallas de obstáculo De fuego Nah Hostia el lugar es increíble Es un teatro Pero que cojones había aquí antes Osea es que vosotros mirad Que pasada tío Esto tuvo que ser la hostia eh A tiempos atrás Vale Poción Espada larga Joder tío A ver Voy a A ver que quito tío Es que hay cosas que Valen mucho Y no quiero tirar Por ejemplo Los guanteletes De por si Valen poco El hábito este también Las mallas No De momento no Mitón Fuera Todo eso Fuera Calzas del erudito No Chakrans No El escudo este Se Fuera Este también Bueno De momento así bien Vale Cuidadito eh Que Piedra del destino Este templo Este templo fue construido Por el Arathi Y ha sido aquí Hace mucho tiempo Como la historia Pero el destino Estuvo construido Por los primeros Los guanteletes Las legendas Dicen que Ellos Hacen la sabiduría Para construir La estina Pero con Nuestro orden Así Estuvo Estudido Ahora No Ha sido Usado En años Bueno Está bien Saberlo A ver Que se supone Que deba hacer Vale Hostia Que guay Códice del destino Que he roto tu piedra El mundo Está cambiando La otra respuesta Tampoco habría sido Mucho más humorística Ya os lo digo yo Eh ¿Es peligroso? ¿Es peligroso? No hay ningún plan cosmico Solo la libertad Y todos los peligros Que vienen con él Y eso significa Te devuelvo Espera ¿Qué es eso? ¡A la mierda! ¡Vale! Cuidado Joder Esto se complica A ver Este cerdo Júrate Porque este trozo De mierda Me lo está jodiendo Todo Es que es el puto amo Tío Venga Venga ahí ¿Quién eres tú? ¿Cómo sabemos que no estás trabajando con una Tawafa? No me importa si te confías en mí Estoy mucho más interesada en tu amigo aquí Vale Vale A esta ya la hemos visto Matando a alguien Hace un tiempo Alenshire Así es como se llama Vale No hay nada por aquí ¿Tú qué? Espera un minuto Espera un minuto Vale No dice nada ¿Cómo me encontraron? No estoy seguro Pero están muy bien informados De tu localización Ellos vinieron directamente aquí De Dydon Hill Pero no son casi Interesantes como tú Especialmente ahora que están muertos Ahora es mi turno ¿Por qué estás aquí? Viene para comprender mi destino Sabiendo que el futuro es para los malos ¿Quién lee el final de un libro antes de que sea tiempo? Salve tu atención para el presente Como ese código que encontraste Nosotros sabíamos que todos los que estaban desaparecidos De la mundo Pero tú solo eres lleno de sorpresas Buena suerte entenderlo Eso es el conocimiento fe No tienen una lengua escrita La piedra es simplemente Embedida con lo que saben No velo a los mortales ¿Cómo puedo comprenderlo? Normalmente, me gustaría mirar en Issa Pero la fea no se sienta de invitados Pero no se ve tan triste Hay todavía esperanza Cuando estás listo Conmigo en la casa de Ballads No tienes tu camino Bueno, ya iremos ¿Qué? ¿Cómo podemos encontrarlos? ¿Cómo podemos encontrarlos? Vale, ¿y esto? Ya está, ¿no? Amigos y nuevos enemigos Bueno, está bien Vamos a ver si nos dice algo más Vale, genial Hostia, qué grande es el lugar, tío Vale, entonces es por aquí, ¿no? Teatro del Sino Delac Agarth Tenemos algo pendiente en Delac Ya veremos cómo se Activa aquello Ya sabéis lo que hemos visto antes Ah, anda, anda Hablando, hablando de eso Jeje Justo ahora Qué guapo, tío Me mola, eh Me mola mucho Vale, vamos a ver aquí qué hay Espero que merezca la pena el juego No merece nada Bueno, se ha intentado Ya nos podemos ir Lo bueno es que esto, sí Nos deja más cerca ya de la Pues ya está, tío De la salida Y de la entrada Bueno, pues bien Venga, ya está Esta misión me ha gustado, eh Era larguita Ha aparecido hasta una escena O sea que ha estado genial Y ahora pues nada Vamos a salir Y a ver qué podemos hacer Creo que llevo Pues No sé Más de 35 minutos grabando Así que vamos a ver No se han encontrado Nada De caca Vale, bien Ya está Ya hemos salido Ahora lo ideal sería vender Primero vamos a ver dónde estamos Y dónde estábamos Que no me acuerdo ya de nada Hostia Bueno, bueno, bueno El tonto de turno Pero tío Dale coño Es que no le doy Me toca los huevos Que seas tan gilipollas Nada Nada No se les puede dar Son imposibles de dar Pues ahora a ver ¿Quién coño da aquí? Bringao Venga Vale, voy a intentar ponerme Esto A ver si Lo utilizamos Y que merezca la pena Joder 75% Vente a la mierda Juego Cabrón Joder He puesto El espacio Lo he matado Tío Bueno, así funciona esto Venga Cerdos A ver ¿Dónde estamos? ¿Me pilla algo cerca? Tenemos esto Regresa con Avicen Enkoneg Vamos a ir hasta allí Que esto está El Homestead Me quito de encima Estas cosas Y aquí pues No sé si había alguna tienda Creo que sí Aquí estaba lo de Brillo y sombra Acabé que darle a este Bueno Si no las quieres Bueno, ya te has quitado La duda al menos Y una duda vale mucho También Vale, todo esto Creo que ya Bueno Ahora se va Con el fracaso ¿No? Si, Etinmer Hostia, a lo mejor algún día lo volvemos a ver, a este Puede que sí, eh Curioso, curioso A ver dónde coño está el otro ahora Está dentro, ¿no? Sí Aquí ya entramos, creo Voy a revisar Está abajo, yo voy a mirar arriba Que hay un cofre A ver si puedo Jeje Obsequiarme a mí mismo Vale, 0% Martillo de la puntería Todo esto para vender Está bien Ya lo venderemos Aquí hay un montón de cosas Bueno, al menos son cajas Y quizá Alguna me dé algo 43 monedas ¿Habéis visto? Locura Nada más Oh, qué bien Bueno, gracias Bueno, nos deja la cama Para dormir y recuperar salud Voy a ver dónde está la cama Voy a probarlo A ver si también se recupera la barra del medio ¿En serio? ¿Qué cerdo eres, tío? Me has engañado Me has engañado Bueno, no pasa nada Lo mejor será escapar de aquí Huir Antes de que cambie la De que cambie el instinto agresivo Cambie de parecer Vale Vamos a ver Primero vamos a vender Pero antes de vender vamos a Hostia, eh Qué locura, eh Está todo plagado de enemigos Esto lo voy a quitar Misiones Tengo activada Los cazadores cazados Ya se hará esto Viaja a la torre de Engap Vale Tengo curiosidad Por hacer esto De robar esto Esto era para robar A ver dónde coño era Ah, pero está aquí Todavía no me pilla cerca A ver Misiones Las noticias a la torre Esto sí que lo puedo hacer A ver, coño Mapa Vamos a la torre de Shellring Y si nos pilla En algún momento De camino Algo para vender Todo esto Mejor Que aquí dentro Se supone que hay Comercio Y se puede vender Terminé el encargo De Timmer Vale, genial Este no sé si dirá algo más Nada Aquí en el tablón hay algo No Vale, vamos a salir No voy a comprar Ni a vender aquí Que hay que meterse dentro Y luego hay que salir No quiero Ahora lo que voy a hacer Es centrarme En Intentar Completar misiones Que Que me pillen cerquita A ver Perdido Busca a Turin Sí Este estaba No muy lejos Vamos a mirar eso Y Creo que es por aquí Donde también encontré Dos piedras De De esas que quiero activar Vamos a mirar El mapa local Así es Uno Aquí Bueno ya Iremos Consigue las Semillas de Crisálida Bueno aquí tenemos Cositas que hacer Tenemos que encontrar A ese Turin Está justo en el Círculo Amarillo Así que Lo vamos a hacer No me queda mucho Para seguir grabando Joder Es que El problema de usar Esto es Vete a la mierda Tío A ver si le das a alguien Joder Qué asco Me dan los lobos Cuando no te dejan en paz Los trozos de mierda Tío Ahí hay una piedra Esa piedra es para mí Quizás sea la piedra Que tengo apuntada En el mapa O sea En la foto que hice Sí es esta Todos estos cofres Ya fuera de grabación Los revise yo Aquí está Turin Ahora revisamos Muy bien A ver Poción Contrato Sellado Devuelve el bergamino A Heda Genial Vamos a intentar Venir aquí Y luego Tenemos que venir aquí Que hay otra piedra ahí Y este No sé quién coño es Vamos a ir hasta Torvart También Así pues A ver qué nos dice ¿Por dónde es? Es que claro Tenemos que ir Claro Por aquí no sé Si se va a poder ir Tendré que dar la vuelta O sí puedo ir Me estoy rayando Vale, sí, sí puedo Vale, ahí dentro Tiene que estar A ver ¿Quién es? ¿Y qué quiere? ¿Y qué hace aquí? Curioso esto Que hay alguien aquí Tan Encerrado Tan apartado Instrucción para abrir cerrojos Vale, Lorca Torvart Claro Bueno, pues nada Este tío nos enseña cosas Abrir cerrojos Nivel actual 13 Esto más adelante Merece más la pena Hostia, cuidado Cuidado, eh Vale Se mueve Se mueve Mierda No sé si es más Para abajo O más para arriba Vale, creo que es más arriba No se ha roto De milagro, eh Increíble Locura Hostia Daño de fuego Esto lo cojo Y voy a quitar el otro Joder Daño de fuego Ya veis que se queda muy atrás Dios Es una locura esto 95 Madre de Dios Este es la basura Buah Ahí hemos hecho El negocio Del episodio Bueno, vamos a continuar En nada ya lo dejamos Pero quiero hacer esto A ver si me da tiempo La otra piedra La quiero activar Por lo menos Quitarme de encima La piedra Y aquí Estaba esto Semillas de Crisálida Vale, aquí hay un oso Ahí estamos Oso Hasta otra Vamos a intentar Llegar hasta la piedra Que estaba por aquí Está justo por aquí Ahí está Han matado a alguien, tío No sé a quién No sé si habría sido alguien importante Para alguna misión Espero que no, pero bueno A ver Esto Visita los tres altares Consigue las semillas de Crisálida Devuelve el pergamino Vamos a venir aquí a devolver el pergamino este Y me lo quito de encima Y bueno, lo importante es ir haciendo misiones Que sean cortas Y así pues vamos limpiando la sección de misiones Eso es importante Y bueno Yo fuera de grabación venderé toda la chatarra Y los objetos o armaduras Armas importantes O accesorios, los de color morado Que no vayamos a utilizar, los voy a llevar A Caneroc, a mi casa Y los guardo ahí Que me hace ilusión Vale, creo que está arriba, tío Joder Pues hay que venir Voy a dar la vuelta ya de frente Y subimos Está en el puente de arriba No está aquí abajo ¡Ay, señor! Vale, cuidado Vale, llevo yo creo que ya a más de 50 y algo minutos He grabando Y hay azunas que tiene mucha vegetación Y noto como que va ralentizado Igual que algunas mazmorras Pero bueno, es lo que hay No puedo creer que Turin está muerto Pero no puedo creer en eso ahora Gracias por volver este scroll a mí No tienes idea de lo que es importante Turing Sí, muy bien Lo siento Así es la vida Vale No hay nada A lo que pueda viajar cerca, ¿no? Desde aquí Cueva del Pabellón Vamos a hacer el viaje hasta aquí Y vamos a intentar llegar a zonas Que me pillan cerquita Como esto Y así, bueno Pues vamos a rematar un poco esto Ah, ¿no? No tengo ninguna misión Bueno, no pasa nada Ahora me voy a pegar un salto Ah, no, no puedo saltar Mierda, tío ¿Cómo coño salto? A ver, quiero llegar hasta ahí Bueno, desde aquí Daré la vuelta Y vamos a hablar con Orain Pero ya lo voy a dejar, ¿eh? No voy a tardar nada Ya Mierda Cuidado Esto se va a complicar, ¿eh? Porque hay muchas arañas Bien Hay que hacer el ataque del escudo, ¿eh? A partir de ahora sí que lo vamos a ir utilizando más el escudo Estoy seguro Mira, ya no puedo hacer nada, tío Me cago en... A ver, cualquier mierda Mira, esto que... Es que esto es un... Lo hemos robado Esto lo dejaré yo en casa Mitones de seda Fuera Fuera Basura No, tío Joder, qué pesadilla, tío Estamos cerca del... Bosque de las telarañas Estoy seguro, ¿eh? Porque hay muchas arañas aquí Júrate Métala mierda Me tenía que dar el golpe Joder Vale Arco largo Gélido Fuera Vale, aquí Tenemos Bueno, no hablaremos con esa persona hoy Pero me quitaré de encima esto Y lo voy a dejar... Subiendo O sea, lo voy a dejar aquí porque... Este no va a ser muy difícil Pero esto era complicadito, ¿eh? Broqué el fortificado Buah, esto lo voy a tener que... Es que voy a tener que tirar algo más, tío Guanteletes Fuera Y esto me imagino que no es mejor que lo que tengo No O sea, prefiero la salud Joder Es que no tengo espacio Me cago en todo Bueno, yo lo voy a dejar aquí Fuera de grabación Ya me las apañaré, señores Lo voy a dejar aquí Estoy justamente aquí En esta zona, ¿vale? Ya vendré yo fuera de grabación Porque tendré que vender todo esto Y ya hablaremos con este Con este Con quien sea Así que yo me despido ya Lo dejo aquí No me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo de vuestras noches Hasta la próxima ¡Gracias!